Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el secretario electoral de la provincia, el doctor Pablo Ayala. Doctor, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, lógicamente estamos a tan pocos días de las elecciones. Hay algunas preguntas que tienen que ver con el proceso electoral y sobre todo para conocer si va a haber alguna diferencia con las PASO específicamente. El tema de los protocolos que fueron cuestionados porque hubo demoras en algunos lugares, ¿se va a mantener? ¿Se sacó esto de la cola? ¿Qué pasa? ¿Qué nos vamos a encontrar el 14? Sí, mañana vamos a estar con la Secretaría Electoral Nacional definiendo el protocolo en vista del día 14. Obviamente estamos siguiendo la situación sanitaria. Mañana nos vamos a terminar de reunir para definir cómo sigue la actuación. Seguramente la situación sanitaria nos acompaña. La campaña de vacunación ha surtido sus efectos, por lo cual nosotros vamos a tratar de flexibilizar los protocolos. Se van a eliminar las barreras que teníamos el día en la elección de PASO, de las filas esperando afuera el establecimiento. Ahora la situación sanitaria cambió, con lo cual el tráfico dentro de los electores, esa barrera que habíamos puesto para el día de PASO, para organizar, para que haya distanciamiento social dentro de los establecimientos, se va a eliminar, con lo cual eso va a ser más fluido el paso de los electores dentro del establecimiento. Con respecto al análisis que ustedes hacen de la elección, hay que entender primero que el comicio ahora, veníamos en el caso de la provincial, de los concejales, intendentes donde se vota, con el caso de Rosario, una boleta grandísima. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió eso de cara a lo del 14? Sí, bueno, pasó que en PASO se definieron las candidaturas de los frentes electorales, por lo cual la cantidad de candidaturas se reduce drásticamente. Nosotros en la ciudad de Santa Fe teníamos 42 candidaturas, 17 frentes electorales, de los cuales 7... A ver, a ver, Santa Fe, ¿cuántas, cuántas, cuántas? Eran 42 listas en 17 frentes electorales. Quedaron 7 frentes electorales con una candidatura cada una. Ah, o sea que cambia. Usted tiene ahí la, por lo que digo, esa es la de Santa Fe. Está la boleta de la ciudad de Santa Fe. Y ese es el tamaño que va a encontrar el elector en la capital de la provincia. Exactamente, la boleta 4. Nada que ver con la otra, con la otra boleta. No, nada que ver. Teníamos una medida 3, ahora pasamos a una medida 4, la mitad. ¿Y Rosario? Rosario teníamos 55 candidaturas en 17 frentes electorales, de los cuales 5 alianzas o partidos políticos han podido perforar el piso. Y Rosario tenía medio metro, era increíble. 55 centímetros. Sí, y ahora esta... Una hoja a 4. Totalmente... Bueno, de hecho, ahora sí se le ve la cara a los candidatos. Mucha más prolija, sí, sí. Si nos permite la definición de las candidaturas en los pasos, permite. Siempre en la general, recuerda que se definen las candidaturas internas, por lo cual hay mucha más participación de listas. Una vez transcurridas las pasos, se achica la cantidad de candidatos. ¿En este caso, también, en la mayoría de la provincia, estamos en ese tamaño, o hay algún tamaño extra o superior? No, son todos a 4. Todos modelos a 4. Ah, entonces es mucho más, digamos que más fácil eso... Más fácil para el elector, más práctico, y más práctico para el escrutinio en mesa que realizan las autoridades. Sí. No es lo mismo contar 55 candidaturas en escrutinio que con 5 candidaturas. Con respecto al escrutinio, hay que recordar que están conviviendo dos elecciones, la nacional de diputados y senadores y, por otro lado, la local. ¿Se va a seguir la misma modalidad? ¿Primero se escruta lo nacional, después lo local? ¿Cuál es la forma? Sí, sí, por la cuestión de jurisdicción y por importancia, primero se escruta las categorías nacionales, primero el senador, luego diputados nacionales, se concluye el escrutinio en mesa de las categorías nacionales, empieza el escrutinio de las categorías provinciales. Y ahí, en el caso del escrutinio, tuvieron una modalidad para el tema de la transmisión de los datos. ¿Cómo se hizo este año? Sí, este año la provincia, un trabajo muy importante de la Secretaría de Tecnología para la Gestión, del Ministerio de Gobierno, se agilizó muchísimo, lo hemos visto en las elecciones PASO, la transmisión de datos, fue vía escáner, vía un equipo de teléfono celular, se escanean las planillas, los telegramas, esos telegramas se transmiten en los centros de cómputo de Santa Cruz de Rosario. O sea, no existe más el FACS tradicional que se usaba antes. El FACS sigue estando, pero en casos de contingencia, casos que haya problemas de señal, hay un equipo de contingencia en las comisarías donde se transmite por FACS. En las elecciones PASO no se hizo necesario acudir a ese método. ¿Y los centros de recepción dónde funcionaron? Tenemos dos, uno en el Galpón 17 de la ciudad de Rosario, y en el Data Center, atrás de Casa Gobierno, en calle San Martín. O sea, uno en Santa Fe y uno en Rosario. De las escuelas parte hacia allí la información. Exactamente, el mismo telegrama entra a los dos centros de carga. Ah, entra a los dos centros. Exactamente, y se carga en espejo. Carga usted, cargo yo. Yo estoy en Rosario, usted está en Santa Fe. Coincide el telegrama, automáticamente impacta en el sistema provisorio. Ah, o sea, una doble carga. Exactamente, antes se realizaba, entraba el telegrama en la ciudad de Santa Fe o en Rosario, había un cadete que tipeaba y otro que dictaba. Sí. Con lo cual hacía más lento el tema, una cuestión por distanciamiento social, que no pueden estar, hay que respetar el distanciamiento entre las computadoras, por una cuestión de espacios. Se procedió a la carga en espejo, que habilita que sea mucho más rápido la carga, y bueno, ante la duda, cuando el telegrama coincide, se carga. Cuando hay un problema, pasa la mesa de incidencia, la mesa de incidencia se comunica con el subdelegado para salvar la contingencia que hubo. La evaluación que ustedes hicieron de cómo fue el escrutinio provisorio, ¿cuál es? La verdad que fue excelente, la respuesta fue muy buena. Lo fue bueno cuanto al tiempo, está bien que era una elección más reducida ahora en la general, entre toda la provincia. Sí, nosotros teníamos paso en 92 localidades, pero teníamos Santa Fe y Rosario, que eran los más importantes y la que mayor cantidad de mesas tienen. Bueno, recuerda, ahora vamos a los 365 distritos, igual que en Nación, pero bueno, al ser más fácil el conteo, el escrutinio en mesa, por la disminución de las cantidades, vamos a estar en tiempos mucho más reducidos. ¿Inferior a las PASO? Sí, en las PASO, 7 y media de la tarde, ya teníamos los primeros resultados de algunas comunas. Yo creo que ahora a las 20 y 30 de la noche, 21, van a tener terminado el escrutinio provincial. ¡Epa! Sí, sí. O sea que se han acelerado mucho los parámetros, digo comparado a otras elecciones, ¿no? Básicamente. Sí, recuerdo usted que el escrutinio nacional, también hay nueve categorías, menos cantidad de boletas va a ser más rápido también, eso ayuda a la trazabilidad y al tiempo. Bueno, y ahora viene el otro tema, muy controvertido, las autoridades de mesa. Ahora, ¿se han enviado los telegramas? ¿Esto lo hace Nación o lo hacen ustedes? ¿Cuál es el mecanismo de que se trabaja? La convocatoria de autoridades lo hace la Secretaría de Electoral Nacional, que decide quién es el presidente de mesa y el primer auxiliar. Y el segundo auxiliar es la recomendación de la provincia, pero los telegramas lo cursa Nación. A ver, entonces, Nación manda los telegramas y ellos deciden en base al padrón anterior, porque uno de los problemas que se vieron es que muchas autoridades de mesa no fueron y ni avisaron que no iban. Ese es un problema más de responsabilidad, de quien detenta esa carga pública. Recuerda que ser la autoridad de mesa es una carga pública. Ese es un tema que se va agravando elección a tras elección, hay que trabajarlo en una reforma política, en una reforma electoral, hay que tratar de empezar a pensar cómo salvar la situación. En las últimas elecciones se viene agravando cada vez más el incumplimiento de las designaciones. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar fuertemente con los actores de la política para ver qué mecanismos de compromiso social y responsabilidad cívica generamos para que las autoridades que son designadas puedan realmente concurrir. No puede ser que de lo mismo que a uno le llegue un telegrama convocándole para ser autoridad de mesa, que es una carga pública, que está penada, como un delito electoral, su incumplimiento, confirmarla o no confirmarla. Ahora, digamos que en caso de que alguien no vaya, ¿se lo puede ir a buscar con la policía o no sé? No está contemplada esa situación. Usted cuando le llega el telegrama tiene que confirmar la recepción del telegrama o tiene la justificación para excusarse, que son limitadas. A ver, ¿por qué razón alguien podría decir yo no voy a ser presidente? Problemas de salud. Ah, por supuesto. Problemas de salud justificados. Claro, un profesional debería justificar que está enfermo, por ejemplo. Exactamente. Bueno, ahí se excusa y se procede al reemplazo en tiempo y forma. A nosotros nos da un tiempo de que se envía el telegrama a la excusación. El problema que tenemos es que a las personas que no se excusan o no confirman la presencia, la tenemos que sombrantar el día de la elección, lo cual impide las primeras horas de la mañana que se constituyan las mesas. En ese caso, supuestamente, debería el primer elector convertirse en autoridad. Exactamente. O el delegado de local puede tener la facultad de designar a alguna persona. Con respecto a la capacitación de los delegados, de los jefes de las escuelas, por así decirlo, ¿ya el proceso de capacitación que se hace siempre también se ha hecho ahora? Sí. Mire, esta vez, nosotros en las emisiones PASO lo hicimos vía internet, a través de Zoom. Tuvimos dos, quince días capacitando delegados y subdelegados. Ahora, la situación escenario nos permitió hacerla en forma presencial. La semana pasada empezamos en los departamentos, en los 19 departamentos. El día de mañana estamos terminando ya la última jornada. El día sábado hacemos la última en el departamento 9 de julio. Ya terminamos de capacitar delegados y subdelegados, junto con la Justicia Nacional, la Secretaría de Televisión y la Secretaría Electoral de la Provincia. Y, a partir del día lunes, arrancamos, eso sí, en forma virtual, y invitamos a los partidos que participan en una serie de charlas por MIP, que vamos a estar realizando, cuatro charlas diarias, cuatro aulas diarias, para autoridades de mesa. Doctor, para terminar, me queda una pregunta con respecto al tema del DNI, porque yo he escuchado tantas cosas, más allá de que cada dos años se habla de este tema. ¿Cuáles son los documentos habilitados para votar? Están habilitados para votar, todos los documentos están vigentes. Entonces, la libretita azul, el DNI tarjeta, todos están habilitados. Siempre que sea el último, edición de ese... O sea, hay que mirar en el padrón cuál es el último. En el padrón dice si es ejemplar A o ejemplar B. Siempre tiene que ser el último ejemplar. Si usted figura ejemplar C en el padrón y va con el B, no va a poder votar. Y si alguien perdió el documento y tiene el papelito de la policía o la denuncia, no se puede votar. No, no se puede votar. Hará la justificación de emisión de no voto con ese certificado. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted por la invitación.